El cambio ha sido algo especial porque lo único que yo podía era levantarme y mirar por una ventana hacia la calle. Bueno, a veces se levanta y no sabe para dónde coger o qué hacer, pero la casa respira y yo me levanto con mucha alegría. Soy una persona que sufre de artrosis y tenía muchos dolores de cadera, rodillas, hombros. Ha cambiado completamente, con 180 grados completos. Buenos días, mi nombre es Patricia Ruitama, soy cuidadora. Tengo a mi mamá, ella tiene 81 años y la cuido hace exactamente como 6 años. A ella y a mi papá, mi papá murió hace 4 años y al año siguiente murió mi hermano, entonces mi mamá quedó muy mal. Debido a eso, pues entonces me retiré de trabajar y quedé con ella cuidándola. Mucho gusto, mi nombre es Daisy Yadid, yo me dedico a cuidar a mi mamá, mi papá. Lo que me llevó a cuidar a mi mamá es alegría, salir adelante con ella, no dejarla abandonada. Los cuidadores y las cuidadoras de la localidad en Gatibá llegaron al proyecto llenos de expectativas. Lejos de imaginarse que venían a contestar una pregunta muy importante, precisamente, ¿qué es ser cuidador? ¿qué es ser cuidadora? Partimos del autorreconocimiento para que ellos sepan que la labor que realizan es una labor muy importante. Es una labor que los forma como personas, pero también genera cargas a nivel emocional y a nivel físico. A mí me llevó a ser cuidadora cuando nació Daniela, mi hija, tiene 26 años, niña con síndrome de Down. Pero realmente antes no había habido esto, una casa de respiro, un respiro, no, no lo había habido. Y esto sí, es un respiro de verdad. Entonces, eso me llevó a cuidarme, retiré de trabajar porque no me atrevía a dejarla solita o con alguien porque no confiaba. Entonces, ahora, pues bueno, estoy feliz, estoy feliz. Y a ella yo la traigo, en sus talleres también, pintando y todo. Entonces, eso también es muy agradable y les agradezco mucho que me permitan traer la niña también. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora poder trabajar con niños de diferentes edades, con adultos mayores y personas con diferentes discapacidades. Ver sus avances en los procesos ludopedagógicos nos permite confirmar o reafirmar si les sirve en todos los procesos. En realidad ha sido muy bueno porque yo llevo un cáncer de tres años. Hace tres años estoy en ese tratamiento, un cáncer vía agresivo. Me tuvo dos años en cama prácticamente que no podía levantar. Debido a tanta terapia y tanta quimio, me dio una neuropatía que no podía caminar. Pero conseguí una amiguita que no lo podré olvidar. Ella va y me trae, me lleva. Nos enteramos de la casa, respiro. Nos escribimos dos personitas con mi amiga y acá estamos. Estoy feliz porque acá me quitaron los dolores porque yo vine con mucho dolor. Soy una persona que sufre de artrosis y tenía muchos dolores de cadera, rodillas, hombros, hasta las muñecas. Pero acá con la fisioterapeuta, con gochi, con las actividades físicas me han aliviado muchísimo, muchísimo. Hemos visto como las personas que se han incluido a este proyecto han participado y han mostrado mejoría a nivel muscular. Se han sentido más activas. Han conseguido muy grandes amigas acá. Soy otra persona, estoy feliz. Antes andaba llorando todo el día, estaba muy triste. Por muchas cosas acá, lo primero que tuve fue psicología, pues para hablar sobre los duelos que había tenido. Coaching, coaching me sirvió muchísimo porque ha sido una experiencia del amor propio, de saber que yo valgo, de saber que yo tengo muchas cosas bonitas para ofrecer que no sabía. Para mí mucho, empezar como a vivir otra vez y es aún no se levanta, hace el almuerzo. Yo dejo hasta almuerzo adelantado, me vengo a hacer una actividad física, voy y traigo a mi amiga porque no se puede desplazar solita. Venimos tres personas y nos sentimos relajadamente. Entramos en un son de solo actividad física hasta que terminamos. Entramos a tres terapias y ahí sí, cada quien pasa su casita. En cambio, ha sido algo especial porque lo único que yo podía era levantarme y mirar por una ventana hacia la calle. Esto ha sido de una gran ayuda que Dios quiera que no nos vayan a quitar, nos dejen más tiempo. Nosotros tenemos como misionalidad acompañar a los y a las cuidadoras para fortalecer ese proceso de ser cuidador, de ese rol, de generar autoconfianza y recordarles que su rol es importante, pero que también su proceso de autocuidado es más importante aún. Y nosotros fortalecemos y damos herramientas para que su rol de cuidador sea mucho mejor de lo que va a ser. Que sale uno contento de todo lo que uno aprende, porque eso es aprender uno. Eso es volver uno como, ¿qué te digo yo? No volver atrás, sino volver para enseñarle a muchas personas que uno conoce. Yo pertenezco a un club del adulto mayor, que es 25 personas que tenemos, y aprendí uno para enseñarle a las otras personas. Me siento feliz y he cambiado también un poco en cuanto a lo de la terapia que me han hecho. Y eso fue una bendición venir acá, porque uno venir acá se les pega la mente, uno estaba aquí, aburrido en la casa, sin salir, de verdad, de verdad, uno se lo hacía todo acá. Gracias. 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 Gracias.